Yo creo que lo que está haciendo ya es una expresión seria, que no puedo aceptarla. No veo a ninguno de ustedes que están anunciando eso. En este caso hay un acto específico que está siendo llevado adelante o conducido por la Dirección de Justicia Judicial de la Policía, a la cual nosotros desde hace semanas, no desde ayer, quiero decirles que yo ayer, a las cuatro de la mañana me despertaron porque se estaba dando una situación de allanamiento de una casa de un magistrado que tenía inmunidad, pero me despertaron a las cuatro de la mañana. Pero no veo yo en este momento a nadie de nosotros incluido en una situación de esta naturaleza. Y, por favor, quiero que tengan la certeza, y yo sí, me atrevo a decir, certeza, de que ninguno de nosotros está en una actividad de esta naturaleza. Están abiertos con los que tienen a todos. Específicamente, ¿cuáles eran las funciones del señor Osuna? Magistrado, específicamente... Es un magistrado suplente, no tiene ninguna función por ley. Lo que pasa es que en algún momento vos, por ser magistrado, podés solicitar una cédula en un trámite especial. Y pienso, pienso, porque para mí nadie es culpable, tanto no se demuestre de que es culpable, ¿verdad? Entonces pienso que en alguna medida él tomó alguna decisión de hacer algunas gestiones sobre una cédula. No tenemos ningún problema de lo que dice el señor Miguel Mora. O sea, aquí estamos dispuestos a que se manifieste a todos. No hay ningún problema en ese sentido. Tenga la certeza y absoluta seguridad de que no tenemos ningún problema de que se manifieste a ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros hagan actividades ilícitas.